Yo la iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. 4K, 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 4K. Yo le quiero dar en 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 4K. Estoy cobrando por el party más de 70K. Tienes que beberte mami, tú te echa y naca. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá. Por este loco, la mujer es bótanme agua que la caja. Llegaron los people, recogen los chihuahuas. No manden pa' el Cristo Redentor en una guagua. Cada vez que freno, demasiado piquete, manín, se me fue los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Ah, 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 ah Gracias por ver el video